Ando despierto, que paro si yo hablo en serio Contestas el fondo porque yo ya sé que también quieres juego Me tienes lento, como torre pegamento Y si me acerco, va a llover en tu desierto En la cama, tú y yo en la intimidad Me besabas mientras abajo temblas Me contabas lo que a nadie le contas Me follabas como a nadie te follas En llamada, cuando cerca no estás Te maltratas y te oigo suspirar No eres santa, como vos aparentas Me fascina como estoy, que te la tragas Bajo, yo no soy guaman, pero quiero vivir dentro de esa cueva No sé cómo hacerse esos movimientos raros con la lengua Que tú eres mala, bebé, yo ya lo percibí Si este no está legua Te mandé por Guadalocación de casa Llega el piso 2 Cuidado donde marcas Si nadie más se puede enterar En fundo la espada de los samuráis Soy un peligro de los Ichiokai Si te bajo, te devuelvo el papu azul a lo mejor decae El amor decae, el amor decae Pero lo nuestro nunca fue amor Vamos allá No nos afectan las consolaciones Me encanta cuando te pongo en posiciones Que nunca más había visto Nunca me dejas en visto Si tú no, yo ya que me he visto En la cama Tú y yo en la intimidad Me besabas Mientras abajo temblas Me contabas Lo que a nadie le contas Me follabas Como a nadie te follas Ella es amada Cuando cerca no estás Te maltratas Y te oigo suspirar No eres santa Como vos aparentas Me fascina como toica Te la atragas Puedes saber los victorias Pa' yo descubrir los secretos Siguiendo las huellas de todos los lunares Altero y cambio Tus signos vitales Te meto en los dedos Yo tengo ese talento Arranco el vestido No vas pa' un certamen Localizo ese punto G Como si fueran batallas navales Se miran sus ojos Se brillan como un sabido No queremos hijos Si no en el ombligo Tienen dos caras los heavy knees Uno de puta y el otro de gris Si no en el otro lo saco el bien No se veía en esta fe Yeah Yeah